Bueno gente, hace ya algún tiempo en Punto Cero se subió el video sobre las mayores goleadas que ha habido en Copa Libertadores y obviamente, tras ese video, faltaba ver las mayores goleadas en la historia de la Copa Sudamericana para que así la fiesta de América esté completa así que si quieres saber cuáles son las mayores goleadas en este torneo, pues ven, y averígualo, en Punto Cero Bueno gente, antes de empezar con el top, ustedes saben que me encanta incluir la sección de menciones honoríficas en donde menciono todo aquello que estuvo muy cerca de entrar en el top y en este caso, vamos a comentar algunas goleadas de 5 o 6 goles de diferencia que valga la pena decir para empezar con las goleadas de 5 goles de diferencia, hay que hablar sobre el partido de Colo Colo contra Alajuelense de Costa Rica que se dio la Sudamericana 2006, en donde en aquella época los equipos del Centro y Norteamérica participaban en los torneos con Mebol y pues ahí el cacique impondría condiciones y le ganaría 7 a 2 al equipo de Costa Rica y en aquel partido, marcarían doblete al Chupete Suazo y Arturo Vidal además de que también marcaron un gol a Alexis Sánchez y Matías Fernández un equipazo tenía a Colo Colo en ese tiempo también, la otra goleada que hay que mencionar fue un 8 a 3 que le propinó el Vasco da Gama a la Aurora de Bolivia en la edición de 2011 pero en el partido de ida, en Bolivia el Aurora había ganado 3 a 1 y con la obligación de ganar sí o sí para pasar de fase el Vasco da Gama se enojó y le ganó 8 a 3 resultado brutal y en cuanto a las goleadas de 6 goles de diferencia hay mucho para comentar así que solo mencionaré las más recientes como por ejemplo la paliza que le dio la Universidad Católica de Ecuador por 6 a 0 al Melgar peruano en el contexto de la segunda fase de la edición de 2019 también está la goleada que le dio el Ceará de Brasil 6 a 0 al general caballero de Paraguay y por último una goleada entre bolivianos que siguieron el contexto de la fase nacional del presente año 2023 en donde el Blumen golearía 6 a 0 al exótico equipo de Atlético Palma Flor bueno gente, ahora sí entramos de lleno al top 5 y si fueron observadores y prestaron atención pues ya se dieron cuenta que en la Copa Sudamericana no hay equipo de tanto nivel o de tanto renombre y si es que hay equipos potentes o de renombre es porque el año pasado tuvieron una mala campaña porque seamos sinceros si estás en la Copa Sudamericana es porque estuviste en la medianía de tabla de tu país y bueno justamente esto mismo le pasó a los integrantes de este puesto ya que por la primera fase de la Sudamericana 2017 el Sol de América de Paraguay le ganaría 7 a 1 a estudiantes de Caracas en donde en este partido se luciría el chileno Isaac Díaz quien marcaría un hat-trick sin duda un partido muy random que solo Isaac Díaz y su familia recuerdan al menos se llevó la pelota de la Sudamericana a su casa lo cual siempre es un buen regalo la verdad gente creo que esta goleada es la más insólita de la lista no por el resultado porque sin duda hay goleadas mucho peores sino por la instancia de dicha goleada ya que todo esto pasó en las semifinales de la edición 2009 en donde en teoría llegan los mejores equipos de aquel torneo pero es una vergüenza que te vayas goleado en instancias finales de un torneo y pues bueno al que le tocó sufrir la vergüenza en carne propia fue al River Plate de Uruguay que la verdad fue una rotunda sorpresa de que llegara tan lejos en la Copa Sudamericana en donde en aquella edición venció al Vitoria de Brasil por global de 5 a 2 y derrotó a San Lorenzo por penales en cuarto de final y ante todo esto el River Uruguayo quería hacer historia ganando la Liga de Quito y pasando a la final de un torneo internacional y la verdad que si le ganó ya que en el partido de ida jugado en el Centenario de Montevideo el River Pirata le ganaría 2 a 1 y solo tenía que aguantar el resultado en Ecuador para así pasar a la gran final y pues no pudo no pudo lamentablemente no pudo aguantar el resultado y de hecho lo que hizo es todo lo contrario aguantar el resultado ya que Liga de Quito vararía el suelo con la pobre imitación de River Plate y le ganaría 7 a 0 una completa locura en donde posteriormente en la final Liga de Quito se coronaría como campeón pero bueno al menos el River Uruguayo tiene el consuelo de que perdió ante el mejor bueno no es vergüenza caer ante el mejor pero no parecía caemos ante el mejor muchacho no lo olvides en este punto el video deja de ponerse serio porque ahora mismo hay equipos que derechamente son un insulto para quienes amamos el fútbol como por ejemplo el Aragua de Venezuela que nadie sabe cómo pero la edición de 2021 se clasificó para la fase de grupos de Copa Sudamericana y creo que esa fue una de las peores decisiones de su vida como club ya que en aquel grupo se encontraría con el temible Gremio de Brasil el Lanús de Argentina y su amigo Buena Onda la Guidad de Colombia y al final en aquel grupo el conjunto venezolano solo haría un punto y en donde recibió 19 goles en contra y su mayor goleada se le daría al Gremio que le ganaría 8 a 0 en lo que básicamente fue un entrenamiento a puertas abiertas un paseo escolar o una caminata por el barrio para el conjunto brasileño pero para Aragua a partir de ese día ya no volvería a ser el mismo porque básicamente le costaría mucho caminar y sentarse vergüenza total para el equipo venezolano esta goleada aunque pareciera que no termina con una especie de final feliz bueno, más o menos ya que todo lo que les voy a contar sucedería en la edición de la Sudamericana 2010 concretamente en la segunda fase del torneo en donde medirían fuerzas el Defensor Sporting de Uruguay y el Sport Guancayo de Perú en donde antes en la primera fase Defensor Sporting tuvo la difícil tarea de eliminar a Olimpia de Paraguay por un global de 3 a 1 y en tanto Sport Guancayo ya estaba tranquilo y relajado esperando rival para la segunda fase con todo este contexto llegaría el partido de ida que se jugó en Uruguay y la verdad, no pasó nada de otro mundo algo tranquilo sinceramente básicamente lo que pasó fue que Defensor Sporting golería 9 a 0 al equipo peruano una total falta de respeto a la moral y a las buenas costumbres de este equipo uruguayo o sea, por favor, seguramente había niños mirando este partido por favor Defensor Sporting ponte algo de ropa, por favor aunque igual siendo sinceros no creo que nadie se acuerde de este partido a excepción de los hinchas de Defensor Sporting y de Sport Guancayo porque en verdad nadie vio a este partido pero bueno, les dije al principio que esta goleada tendría un final feliz y la verdad que sí lo tendría porque la goleada 9 a 0 sucedió en el partido de ida y en el partido de vuelta es donde creo yo que ocurrió la mayor sorpresa de este top y es que Sport Guancayo le ganó sí señoras y señores al menos se dio el lujo de festejar ante su gente en donde en Perú el Sport Guancayo ganaría 2 a 0 obviamente no le alcanzaría para pasar de fase pero ganar es ganar ¿no? y al menos se pudieron desquitar un poco de Defensor Sporting porque claro, todos saben que si alguien te rompe una pierna tú tienes que despeinarle el pelo y justamente Sport Guancayo hizo eso gracias por tanto equipo peruano muchas gracias por tanto siempre enseñando buenos modales bueno gente, siendo honesto con todos ustedes considero que este es uno de los partidos más raros de fútbol del último tiempo y es que fue una cosa insólita lo que pasó acá pero antes, pongámonos en contexto toda esta historia pasó en el grupo H y la edición de 2022 de la Copa Sudamericana en donde hasta el año pasado, 2022 injustamente solo un equipo de los grupos podía avanzar de fase en lo que volvía a la fase de grupos una auténtica cacería bajo estas reglas llegaban a la última fecha los equipos de Junior de Barranquilla Unión de Santa Fe Fluminense y Oriente Petrolero antes de que se jugara aquella última jornada Junior estaba primero con 10 puntos Unión de Santa Fe tenía 9 y Fluminense tenía 8 y bueno Oriente Petrolero tenía salud básicamente el partido más importante de la última fecha era Junior vs Unión de Santa Fe ya que básicamente ese partido era el que definía el grupo y el equipo colombiano tenía la primera oportunidad de pasar de fase pero Fluminense apostaba a ganarle a Oriente Petrolero ojalá por muchos goles a favor para tener una buena diferencia de gol y rezar de que Junior y Unión de Santa Fe empataran y bueno ya entrando a los partidos de la última fecha Oriente Petrolero jugaba de local ante Fluminense en donde el equipo brasileño como ya les dije anteriormente tenía como misión golear al equipo boliviano y la verdad el partido era muy parejo hasta el minuto 1 y no, no es broma literalmente Fluminense es un gol al minuto 1 en donde ya sabíamos cómo iba a terminar todo el partido pero la alegría le duraría muy poco al equipo brasileño como un minuto más o menos y nuevamente no es broma porque en el otro partido literalmente al minuto 2 ya Unión de Santa Fe le ganaba a Junior de Barranquilla con lo cual el Fluminense a pesar de ganar el Oriente Petrolero ya no tenía ninguna opción de nada ya que no le servía el triunfo de ninguno de los dos pero Fluminense sí tenía algo por hacer ya que si de todas formas ibas a quedar eliminado de la sudamericana pues al menos que sea con estilo y el conjunto brasileño se desquitó y se desquitó feo ganándole 10 a 1 al equipo boliviano que nada tenía que ver en todo este asunto Oriente Petrolero solo veía goles y más goles y nadie le preguntaba ella amigo ¿estás bien? nadie estaba ahí para salvarlo y al final pasaría a la historia como la goleada más insólita de la Copa Sudamericana en donde en aquel grupo terminaría pasando Unión de Santa Fe que le ganaría por 4 a 0 a Juniors de Barranquilla confirmando que los equipos colombianos son pechos fríos y que Unión de Santa Fe es todo bloquillo así que bueno gente si te gustó este vídeo dale like suscríbete comenta y comparte dame más ideas para futuros vídeos tú sabes que siempre te veo en los comentarios yo soy Punto Cero nos vemos nos vemos